Probablemente ahora mismo estarás diciendo ¿Qué hace Lizzy P? Haciendo un vídeo de Storytime y hablando de su vida Si Lizzy no le gusta hablar de su vida, estás en lo cierto Pero, sin embargo creo que esta historia merece la pena que lo sepáis. Merece la pena que sepáis por lo que ahora mismo estoy pasando y por lo que ya llevo un tiempo atravesando Así que... aquí estoy Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Si has clicado por primera vez en este vídeo, pues te doy la bienvenida aquí a mi canal y si eres ya uno de mis suscriptores de hace tiempo, pues te mando un beso muy fuerte y gracias por estar aquí Hoy os vengo a explicar cuál es mi historia con una enfermedad Una enfermedad por la que ni siquiera sabía que tenía hasta que eran demasiado llamativos los síntomas como para dejarla pasar Y quiero explicarlo porque probablemente puede que muchos de vosotros estéis pasando por algo similar o conozcáis a alguien que lo está que está pasando por eso, así que si puede, servirte y ayuda mejor que mejor. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este Storytime ¡Dentro vídeo! Yo no suelo hablar de mi vida personal, sin embargo sé que a veces es necesario sobre todo porque YouTube es una plataforma increíble, grande, en el que todo el mundo puede estar conectado y también tengo una voz grande en esta plataforma Hay muchas personas que me siguen, por eso he pensado que quizá esto puede serviros a vosotros así que... bueno pues aquí estoy. Y perdonad si me notáis un poco nerviosa, pero como comprenderéis no estoy acostumbrada a hablar de mi vida personal y menos de algo así como es una enfermedad. Como habréis visto en el título os voy a explicar una enfermedad que me hizo perder el pelo Sí, pero no sólo eso. Para explicaros cuál es esta enfermedad y cómo me di cuenta me tengo que remontar a prácticamente septiembre de este año 2019 Yo me estaba preparando para someterme a una intervención que os voy a dejar por aquí mi Instagram allí lo expliqué, pero no quiero ahora profundizar mucho en eso Si queréis saber cuál es la operación que me iba a realizar os lo dejo ahí para que echéis un vistazo En los preparativos sabéis que te hacen muchísimos análisis para ver que esté todo bien, etcétera, etcétera Así que en ese momento en el que me hicieron análisis de sangre quedaba poco tiempo, bueno poco tiempo como alrededor de un mes para someterme a esta operación y recuerdo que la enfermera me dijo bueno, todo bien, realmente todo bien exceptuando si tuvieras anemia o algo así, que entonces ya se complicaría un poco porque tendríamos que darte un tratamiento si no, todo bien y recuerdo que yo le dije a la enfermera anemia, yo nunca nunca he tenido de eso, por eso no te preocupes está todo bien, todo correcto. Al cabo de una semana cuando me dieron los resultados de los análisis la enfermera me dijo que tenía una anemia bastante grave y diréis, bueno, una anemia la tiene muchísima gente y es cierto, esa no es la enfermedad de la que os vengo a hablar eso es uno de los síntomas Estaba en 9.8, si no recuerdo mal de mis análisis cuando normalmente las mujeres tienen que estar alrededor de los 12 o 12 y pico de hemoglobina os voy a dejar por aquí los niveles y sin embargo, para someterme a una operación el doctor prefería que yo estuviera alrededor de los 13 así que me quedaba mucho, un largo margen por el que tenía que pasar así que la enfermera me estuvo haciendo bastantes preguntas y me preguntó una de ellas que ahí me hizo sospecha me dijo, tú tienes reglas muy abundantes y dije sí, realmente tengo reglas muy abundantes pues ahí tienes la causa creo que deberías ir corriendo al ginecólogo para mirarlo ahí me di cuenta de que llevaba mucho tiempo con ciertos síntomas y que yo los había pasado por alto por completo yo soy una persona que nunca va al médico y obviamente al ginecólogo me cuesta ir no sé por qué y espero que con esto también os ayude a ver la importancia de acudir regularmente al médico y más al ginecólogo obviamente después de que vimos que tenía esta anemia bastante grave dejamos apartada la operación de hecho aún no me la he realizado porque no estoy al 100% bien probablemente será el mes que viene y entonces me sometieron a un tratamiento intensivo para recuperar el hierro básicamente porque era una anemia ferro... ferro... os lo dejo por aquí es básicamente cuando te falta hierro así que me hicieron una transfusión de hierro que fue intravenosa porque realmente está en unos niveles muy muy bajos recuerdo que la enfermera me dijo pero muchacha tú no has notado que estabas cansada tú no has notado que te mareabas que el aliento no te daba sí, la verdad sí, sí lo he notado yo me he notado cansada pero sinceramente me pensaba que era una floja que me pensaba que era una perez 2 y que me costaba la vida hacerlo todo así soy yo así soy yo pero no es lo único que me hizo darme cuenta de que esta anemia me había afectado muchos aspectos sobre esa época yo llevaba extensiones en el pelo y me diréis ¿y por qué? si ya tenías el pelo largo bueno, simplemente era algo que me parecía probar los llevé durante un tiempecito tampoco fue demasiado y luego me cansé y me las fui a quitar y aquí fue cuando me di cuenta de lo grave que es tener una anemia grave y no ir al médico cuando me quitaron las extensiones me las quitaron muy, muy, muy bien me di cuenta de que me había quedado sin pelo y me diréis probablemente es por culpa de las extensiones realmente no lo creo sé que con las extensiones se pierde un poco de pelo pero yo me las cuidaba muchísimo y además tampoco las lleve mucho tiempo la cosa es que yo cuando tenía las extensiones y me cepillaba el pelo notaba que se me caía mucho muchísimo pero pensaba que eran las extensiones que se iban cayendo poco a poco y ahí fue cuando dije ay Dios mío que he hecho que he hecho por no ir al médico antes uno de los síntomas más evidentes de una anemia es cansancio mareos que te falta el aliento pérdida del pelo algunos más que os voy a dejar por aquí esos son los más evidentes así que yo al llevar extensiones estaba ocultando uno de los síntomas más importantes que probablemente me hubiese hecho darme cuenta de que estaba pasando por algo que no era normal y cuando digo que he perdido pelo no me estoy refiriendo a que se me ha caído un poco el pelo ni nada de eso es que realmente se me cayó muchísimo se me cayó el pelo y me quedé con menos de la mitad del pelo que tenía antes esa es una de las razones también por las que decidí dejar de teñirme bueno de hacerme mechas y ponerme este color de pelo porque esto es muchísimo menos agresivo para el pelo y aunque es cierto que llevaba más de un año que no me decoloraba el cabello solo me hacía pequeños reflejos pero no quería seguir quería realmente recuperar lo digo porque muchos me preguntáis que por qué por qué me teñí por qué me cambié pues ese es uno de los motivos ahora os voy a insertar algunas imágenes de cómo tenía yo antes el pelo ya lo sabéis los que me conocéis y cómo lo tengo ahora yo antes tenía una cantidad de pelo increíble no solamente de largo sino tenía voluminoso lo tenía muy muy grueso de modo que me hacía una cola o dos trenzas y se me quedaba muy muy grueso bueno así no tanto vale exagerado un poco y ahora realmente en fin ahora lo llevo ondulado y parece que tenga más pero realmente no es así os quiero explicar otro síntoma que también he tenido y que vosotros mismos habéis podido dar cuenta he tenido muchísimo acné de hecho tengo mucho acné tengo el pelo graso cosa que yo llevaba años que no tenía de hecho en los últimos vídeos voy a poner algunas imágenes por aquí me habéis podido ver en la frente muchísimo acné que de hecho algunos de vosotros os preocupaba y decía ¿qué te está pasando y si tú nunca has tenido acné ves al médico? y yo era como si pudiera contarte ya lo haré me ha salido acné muchísimo en la frente y cada vez que me viene la regla es como vuelto a empezar el acné y todo también he notado muchísimo sudoración excesiva como cuando tienes los dos o tres días del periodo que te sientes que tienes grasa el pelo como que hasta te sientes que hueles mal que hueles peor que en otros momentos del mes que es algo natural pues a mí me pasa me pasa y me pasa de continuo por desgracia mi rostro empezó a cambiar y de repente empecé a tener la piel grasa pero excesivamente grasa y yo no la había tenido grasa desde adolescente mi pelo se engrasaba cada día o sea me lavaba el pelo y al cabo de horas ya estaba sucio y era como no puedo entenderlo así que comentando con algunas personas todo esto de que me habían diagnosticado esta anemia y por otra parte que tenía unas reglas muy muy abundantes y que probablemente esa era la causa de la anemia perdía muchísima sangre con las menstruaciones algunos me dijeron deberías ir al ginecólogo porque no sé si has oído hablar de la endometriosis pero la verdad es que podría ser que tuvieras algo parecido así que yo fui como endometriosis en la primera vez que oí hablar de esa palabra así que os voy a explicar cuál es la enfermedad que tengo y por la que estoy pasando desde hace aproximadamente un año y yo no lo sabía realmente no es una enfermedad tan poco común bien ¿qué es la endometriosis? es una enfermedad o un trastorno en el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero llamado el endometrio crece fuera del útero las partes en las que esta endometriosis o este tejido excesivo del endometrio puede afectar es los ovarios las trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis aunque en algunas ocasiones también he leído que incluso se puede diseminar o puede ir más allá de los órganos pélvicos si han dado casos también de personas que se le ha desarrollado este tejido del endometrio en pulmones incluso en casos muy extremos muy raros en el cerebro sí, en el cerebro pero bueno no es que os quiera alertar es que es un dato curioso básicamente el síntoma principal de la endometriosis es el dolor pélvico y os lo puedo asegurar que es así es decir dolores muy fuertes en la pelvis a menudo asociado con los periodos menstruales es decir te viene la regla y te duele muchísimo estoy hablando de un dolor que te incapacita es decir que no puedes hacer tu vida normal y que no se va muchas veces ni siquiera tomando energéticos fuertes y yo he tenido cólicos menstruales fuertes dolorosos en el pasado sin embargo en los últimos meses el dolor menstrual era tan fuerte que a veces sentía que me iba a desmayar sinceramente y yo soy una persona que tolera el dolor muchísimo no os lo podéis imaginar muchísimo algunos otros síntomas aparte de ese es aparte de los periodos dolorosos que se llama dismenorrea no solamente se sitúan en la parte de los ovarios sino a veces también en la parte baja del abdomen y en la parte baja de la espalda dolor abdominal por ejemplo cuando vas al servicio cuando tienes que orinar o tienes que defecar sobre todo cuando tienes la menstruación y a mí eso me ha sucedido cuando he tenido las menstruaciones que eran tan dolorosas me daba miedo ni siquiera ir al baño a poder orinar porque sangrado excesivo este es como el síntoma más habitual que le sucede a casi todo el mundo que tiene endometriosis puedes tener periodos menstruales abundantes esporádicos o sangrado entre periodos sangrado intermenstrual yo tenía los dos cuando venía la menstruación tenía no excesivo era era exagerado de hecho durante dos días no puedo salir de casa cuando me viene la menstruación porque realmente no hay nada que me contenga la menstruación vale no quiero que nadie diga que asco hablar de esto pero es algo importante yo utilizo varias compresas de igual tampones todo a la vez y nada me funciona generalmente me duran menos de media hora y no puedo ni siquiera en fin no puedo hacer vida normal y también he tenido sangrados intermenstruales es decir que cuando se me iba la regla entre una regla y otra también iba sangrando un poco esterilidad algunas veces de hecho la mitad de las pacientes que tienen endometriosis sufren de esterilidad de hecho he investigado y muchas veces la endometriosis se diagnostica a personas que precisamente quieren quedarse embarazadas y no pueden y entonces cuando se descubren que tienen esta enfermedad yo realmente no sé si soy estéril o no no me he hecho las pruebas como sabéis yo no quiero tener hijos entonces bueno no es algo que me afecte al 100% y digo al 100% porque yo soy consciente de ver mi proceso mental respecto a todo esto yo no quiero tener hijos no he querido nunca desde hace muchos años bueno no es lo mismo no querer por voluntad propia a que ya no puedas entonces es como que tu mente empieza a darle vueltas y entonces empiezas a pensar y si algún día te arrepientes sin embargo solo he llegado a pensar en eso un par de veces porque no quiero tener hijos así que sé que simplemente es mi mente que a veces me juega mal las pasadas de pensar uy pero ahora ya seguro que sí 100% no puedes aunque teniendo en cuenta que mi pareja se ha hecho la vasectomía reversible es prácticamente imposible que yo pueda tener hijos en un presente cercano otros síntomas que pueden presentar de esta enfermedad la endometriosis pueden ser por ejemplo fatiga diarrea estreñimiento hinchazón náuseas especialmente durante la menstruación así que cuando yo leí todos estos síntomas dije vaya creo que necesito ir al ginecólogo la endometriosis no tiene una explicación no saben de dónde viene o sea no se sabe el origen ni tampoco tiene una cura cuando llega a esa consulta básicamente yo le expliqué a la doctora todo lo que me sucedía todos los síntomas desde cuándo lo tenía yo estos primeros síntomas de hecho los empecé a notar hace más de un año hace un año yo empecé a notar que tenía sangrados intermenstruales es decir cuando se me vea la regla yo a veces sangraba y me tiraba como 3 o 4 días sangrando para aquel entonces yo tomaba pastillas anticonceptivas y entonces yo pensaba que simplemente pues a veces alguna me la tomaba un poco tarde no soy de olvidarme las pastillas anticonceptivas casi nunca pero sí que es verdad que a veces no me la tomaba a la misma hora entonces pensé quizás es eso pero bueno al cabo de los meses de estar en ese proceso de que iba manchando empecé a notar que mis reglas empezaban a ser cada vez más abundantes y la cosa fue escalando de así a rápidamente así y entonces pensé que las pastillas anticonceptivas eran el motivo por el que estaba perdiendo sangre por el que estaba teniendo tanta menstruación debido a mi edad también como sabéis yo tengo 37 años y todas las pastillas anticonceptivas según quedan pueden traerte algunos problemas así que decidí dejarlas por completo precisamente para evitar tener tantísima pérdida de sangre porque realmente yo ahora ahora soy capaz después de ver lo cansada que estaba lo a veces no tenía ganas de hacer nada me levantaba por la mañana desayunaba y a cabo de poco tiempo tenía ganas de volver a dormir me cansaba subía una cuesta y me faltaba el aliento y era como solo es una cuesta y es uno de los síntomas también de la anemia obviamente la anemia surgió cuando después de pasar mucho tiempo con esta pérdida de sangre constante debido a la endometriosis tu cuerpo va perdiendo sangre va perdiendo sangre va perdiendo glóbulos rojos y tu cuerpo no le da tiempo a regenerarse tan rápido como lo que estás perdiendo de ahí la anemia y de ahí la pérdida de peso y de ahí todo eso pero después de tanta cosa negativa también os voy a explicar cuál es el tratamiento porque sí existe un tratamiento es cierto que no hay una cura para esta enfermedad pero sí que hay un tratamiento que lo puede disminuir y lo puede frenar así que cuando yo fui al ginecólogo y le expliqué los síntomas le expliqué por qué iba y qué me sucedía lo que hizo es hacerme muchísimas preguntas me realicé un cuestionario para conocer realmente todos los síntomas que entendía desde cuándo lo tenía antecedentes familiares y todo eso yo creo que en ese momento la doctora ya se podía hacer una idea de qué podía ser porque no es tan poco común de hecho es bastante común después de eso te suelen hacer una exploración ginecológica en busca de algún signo un signo físico o el cuello del útero que pueda indicar que tienes ese tejido del endometrio fuera del útero básicamente y también puede incluir ecografías que es normalmente tú suelen hacer alguna ecografía para poder tener el diagnóstico más asegurado en algunos casos muy extremos se recurre a la paroscopia es una prueba un tanto invasiva bueno bastante invasiva que requiere una pequeña cirugía para explorar el interior de la cavidad pélvica básicamente son pocos los que se suele hacer una laparoscopia porque ya con otros métodos los otros medios ya puedes realmente ver en la mayoría de los casos si tienes esta enfermedad o no no hay nada que lo cure a 100% pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que puedes hacer para pues eso disminuirlo y tratar los diferentes puntos de esta enfermedad una es el dolor generalmente a las personas que sufrimos esto nos recetan unos analgésicos bastante fuertes yo el ibuprofeno no me hace nada cuando me lo tomo cuando estoy con la menstruación así que necesito algo un poquito más fuerte pero eso ya el médico la ginecóloga es la que ya se encarga de darte lo que necesites la progresión de la enfermedad normalmente algo para que frenarla y que no vaya a más y el otro tercer punto en el que se suele actuar es sobre la infertilidad sobre si no puedes tener hijos si la hubiera que no siempre es así aparte del analgésico te suelen recetar tratamiento hormonal como suelen ser las pastillas anticonceptivas o sea el tratamiento hormonal es la solución a este problema y tú pensabas que era la causa así que dejaste las pastillas y era lo único que te podía ayudar bueno sí y no no cualquier tratamiento hormonal no cualquier pastilla sirve existen ciertas cierto tratamiento hormonal que es más beneficioso para esta enfermedad y otros que no tanto en el caso de las pastillas que yo me estaba tomando pues evidentemente no me estaban ayudando no eran las adecuadas así que aquí es donde entra obviamente la experiencia y los conocimientos de la ginecóloga o el ginecólogo al que vayas a ir y él es el que te va a decir el tratamiento hormonal más adecuado en tu caso bueno o en mi caso hablo en general también a la hora de recetarte un tratamiento hormonal tienen en cuenta si la esterilidad o posible esterilidad si tu plan de futuro es tener hijos o no todo eso lo tienen en cuenta y por último si ninguna de estas cosas funciona hay un caso que es muy severo y los tratamientos hormonales no están funcionando es cuando entra el tratamiento quirúrgico y se hace precisamente con la misma prueba que os he explicado antes la laparoscopia que te abren y te quitan ese tejido que está fuera del útero básicamente bueno yo no quiero entrar en detalles porque no soy doctora y tampoco quiero si tenéis dudas preguntéis a vuestro ginecólogo a vuestro doctor o doctora y bueno en qué punto estoy yo ahora quería explicaros este vídeo porque yo estoy en el punto en el que obviamente todavía sigo teniendo esto en proceso sé que con el tiempo voy a estar un poco mejor sé que con el tiempo pues el tratamiento va a hacer efecto ahora lo que necesito es recuperarme dejar de sangrar tanto y recuperarme a nivel del hierro con el tratamiento que estoy haciendo para mejorarla y que no bajen mis niveles no quiero seguir perdiendo pelo y eso es algo que me preocupa bastante realmente ahora que ya sabéis toda mi historia y la enfermedad por la que estoy pasando desde hace prácticamente un año para acá quiero haceros llegar un mensaje súper importante muy muy importante y de hecho es el motivo por el que he hecho este vídeo y me he puesto aquí a explicaros algo súper personal quiero por favor que si me estás leyendo y hace más de un año que no vas al ginecólogo que ahora mismo llames llama a tu ginecólogo y pide cita por favor hazlo por mí porque no quiero que te pase como a mí y no digo que te vaya a pasar una endometriosis ni nada de eso chicos sabéis que es muy importante visitar frecuentemente a los doctores pero sobre todo a los ginecólogos ¿por qué? porque el sistema reproductor femenino es bastante complejo y pueden surgir muchas cosas ya no estoy hablando solamente de esto sino de cualquier otra complicación que quizás si se coge a tiempo no es nada es algo que solo necesitas un poquito de tratamiento y ya pero que si no se coge a tiempo y lo vas dejando y lo vas dejando se puede realmente convertir en una complicación grave ojalá yo hace un año hubiese visto un vídeo así de alguien que me dijera Lissi ahora mismo termina de ver este vídeo ponlo en pausa y llama a tu ginecólogo y quizá hubiese reaccionado al ver que otras personas tenían unos síntomas parecidos a mí y no estoy diciendo no os quiero alertar ni nada de eso de que probablemente las personas que tengan los mismos síntomas que yo tengan esto hay muchísimas explicaciones pero cabe la posibilidad ¿por qué no? de que muchas personas que ahora mismo estén viendo este vídeo digan uy a mí me pasa algo similar sabes que voy a ir al médico y quién sabe pues también os recomiendo que hagáis analíticas yo no era de hacerme analíticas nunca y en lo que llevo de cuatro meses creo que me he hecho como cuatro no son realmente costosas pero si tienes algo complicado ahí lo van a detectar como a mí que me detectaron una anemia y ahí me di cuenta de todo así que si tienes la oportunidad simplemente vas un día te haces una analítica y ya está y entonces la verdad es que te quedas mucho más tranquila de ver que no tienes nada y dices que bien no tengo nada estoy sana o si tienes algo pues dices bueno voy a ir al médico ahora mismo ahora no lo dejes ni siquiera para mañana endometriosis es una enfermedad que lo sufre una de cada diez mujeres así que no es una cifra precisamente baja pensadlo una de cada diez mujeres es que alguien a nuestro alrededor que conocemos probablemente lo tenga si lo tomáis a tiempo si lo cogéis a tiempo es algo que no vais a pasar por todo lo que he pasado yo de estar muchos meses de coger una anemia grave de perder la mayoría de tu pelo de tu cabello de tener acné de sufrir de cansancio fatiga no me sostenía me iba cayendo por los rincones del cansancio del sueño y nada más espero que este vídeo mi primer story time os haya entretenido pero sobre todo que os haya hecho entender ciertas cosas y que sea útil no quería hacerlo dramático ni tampoco con humor aunque inevitablemente me sale un poco así soy así porque tampoco quería restar la importancia pero tampoco quería en plan que fuera el drama del siglo espero haberlo hecho bien y que os haya gustado voy a pasarme ahora mismo por los comentarios porque quiero leer vuestras experiencias si pasáis por algo similar si lo habéis tenido si conocéis a alguien y cualquier cosa que tengáis dudas preguntas voy a intentar contestarlas por aquí así que nos vemos ahora mismo en los comentarios y nada más como siempre nos vemos mañana en un nuevo vídeo así que gracias por haberme visto y ya está adiós y ya está y ya está y ya está